¿Qué tal? Igual manera. ¡Papito en mi caldito! ¡Hola, hermosuras! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, 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 pero muy bien. Yo estoy muy feliz por estar otra vez más aquí con todos ustedes. Y bienvenidos. Y esto es Yo Soto. Bueno, hermosuras, para comenzar con otro video más, aquí estamos hoy con el reto de Whisper Challenge. Bueno, hoy vamos a hacer este reto. Entonces lo voy a hacer nuevamente con mi hermano que en uno de los videos pasados donde comíamos los ramen. De igual manera en la cajita de descripción. Si no lo han visto, lo voy a dejar para que corran a verlo. Entonces, vamos a decirle que pase aquí. Ya aquí está mi hermano. Este, él está aquí para hacer conmigo este video y espero que de verdad les guste mucho. Aquí ya tenemos los audífonos. Vamos a calarlos a ver si de verdad no se escucha nada. ¿Te digo? Vamos a darle. Me encanta este canal. Me encanta este canal. ¿No me escuchas? Sí sirve. Sí sirve. Entonces, voy a empezar yo. Bueno, hermosuras, nada más vamos a tener solamente dos minutos para poder adivinar. Si no, se nos va a hacer una eternidad este video. Pero voy a empezar yo. Él me va a estar diciendo las frases. Y, pues, vamos a comenzar. Dios, ven que la coma. Aquí tenemos los dos minutos. Se ve. Le vamos a decir la frase. ¿La escuchas? Vamos a empezar. Yo no sé. Yo. Yo no sé. Yo sé. Yo no sé. Coser. No. Yo no sé. O sea, yo no sé. Yo no sé. Oh, yo no sé. Sí pude. Vamos con la siguiente. Voy a poner los dos minutos otra vez. Una. Vamos a poner la música. Y ahora vamos a empezar. Una. Dos. Tres. Pablito. Clavón. Clavito. Papito. Pablito. Clavón. Clavito. Me huele la boca pescada. Pablito. Clavón. Clavito. Papito en mi caldito. Pablito. Oh, Pablito. Pablito. Clavón. Clavito. Pablito se comió mi tamalito. Pablito. Clavón. 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 Un clavito. Ah, Pablito clavó un clavito. Ahí está. Otra vez. Y... Entonces, seguimos con la otra frase. Llevo dos y a las dos... Eh, miren qué es esto. Eh, miren qué es esto. Otra vez. Jajaja. Jajaja. A veces que traigo el dedo hoy. Jajaja. 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 Otra vez los dos momentos. Jajaja. Y le vamos a poner una, dos. Vamos a poner música. Jajaja. Y... Y... ¡Una, dos, tres! Dejen su like Dejen su like ¿Qué? Dejen su like Dejen su like Su like Dejen Dejen su like ¡No entiendo! ¡No entiendo! Dejen su like ¡Déjen su like! ¡Déjen su like! ¡Déjen su like! ¡Déjen su like! ¡Sabe mal! ¡Ano, dos, dos! ¡No entiendo nada! ¡Déjen! Es que sí, latinantes, pero nada Se faltó Es que no escucho Dejen su like ¡Déjen su like! ¡Ajá! ¡Sabía! ¡E, eh, eh! ¡Trabía! ¡Ahí está! ¿Cuánto me faltó? Déjame que dar un 50 de... Vamos a poner otra música Porque este ya está acabando ¿Habas con la música? Es que se escucha Se escucha muy recio Primero dijiste Paguen, paguen Por eso paguen en YouTube Porque si no Les van a dar estos comerciales Primero dijiste Deja tu like Pero dejen su like Pero dejen su like Todos Esta es la palabra que más me gusta Hacen chupito Bueno, ahí va, eh Quiero, quiero pizza ¿Pista? Quiero pizza ¿Tengo pizza? Quiero pizza ¿Tengo pizza? ¿Tengo pizza? Quiero pizza Quiero pizza No Quiero pizza Quiero pizza Quiero pizza Quiero... No hago el tiempo Quiero pizza Quiero pizza Sí Quiero pizza Ya Ah, se acabó la música Falta uno Uno y más horas para ganar A ver si le tiene a este No creo Vamos a ponerle dos minutos Y ahora vamos a poner la música Vamos a ponerle uno Dos Tres Caminadores de caminos ¿Qué? Caminadores de caminos ¿Caminador qué? Caminadores de caminos Caminadores de... Caminadores de caminos Caminadores en el camino No Caminadores de caminos Caminadores rápidos Caminadores de caminos Caminadores de caminos Sí Soy buena 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 hermosura Como ya vieron Sí pude todas las veces Batallé, batallé Pero dos minutos sí es buen tiempo Para atinarle de verdad a esto Pero ahora Vamos a ver qué nos espera Con él Ya vamos a ponerle Ya vamos a ponerle la música A ver Se escucha hasta acá Ahora sí puedo ver que Su cara de sorprendimiento Ya ahora sí Hermosuras aquí Están los dos minutos Y ya esto va a comenzar Ahora Ahora A mí me gusta el chayote A mí me gusta El chayote A mí me gusta El chamote El chamote El chamote El chamote A mí me gusta A mí me gusta El chayote A mí me gusta El chayote El chamote El chamote El chamote El chamote A mí me gusta El chamote A mí me gusta Yo yo ya Súperen hecho Súperenlo Súperen hecho Bueno Nosotros vamos con el siguiente Aquí voy a trazarle poquito En la música Y ya está en la música Corre el tiempo Mi cabello parece trapeador ¿Qué? Mi cabello parece trapeador ¿Qué? No entiendo nada Mi cabello parece trapeador Mi cabello parece trapeador ¿Parece trapeador? ¡Sí! ¿El mío? Vamos con la siguiente Bueno, ya vimos que sí, sí, latina Y la verdad creo que bastante bien Más que yo Porque le quedó más de un minuto Y a mí casi siempre me quedaba El minuto, poquito menos Entonces vamos con la siguiente A ver, ya Que se lo ponga Dos minutos Ya está la música corriendo Tengo comezón en el oxipucio Ya, esta ya me la sé ¿Qué? Esta ya me la sé Ya te vi, ya te vi ¿Qué? Tengo comezón No te voy a decir dónde No, pues tienes que decir ¿En dónde? En el oxipucio Tengo comezón en el oxipucio ¿Oxipucio? ¿Oxipucio? ¡Sí! Parece que esto es un complejo Tan rápido lo estupo ¿Cómo lo estupo? ¿Cómo lo estupo? ¡No lo sé! Si me dicen que nos expliquen hasta afuera No voy a escuchar De igual manera Bueno, está bien Ya la subo Vamos con la siguiente A ver No quería No quería ponerte cosas así Pero ya no es que me acusitan Vamos con la siguiente Ya está la música Ya que se los ponga Igual otra vez Dos minutos Y la corre La cuenta corre ahora ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Sí me escuchas ¿Eh? ¿Sí me escuchas? ¿Eh? ¿Sí me escuchas? No ¿Qué dije? ¿Qué le pasa a Lupita? Y no lo dije, Reacio No, no lo dije No puede ser Se tardó 5 segundos en contestar Hasta me respondió Hasta me respondió Hasta me respondió ¿Falta una? Falta una Bueno, hermosuras Ya Bueno Bueno, hermosuras Ya vamos con la última Y ahora sí Ponte los audífonos Porque esto se va a poner Bueno Bueno, hermosuras Aquí ya están Dos minutos otra vez Programados Y vamos a darle Me huele Me huele el hocico Me huele el hocico Me duele Me duele Me duele Oh my God ¿Por qué lo sigues diciendo? Me duele el hocico ¿Me duele o me huele? ¿Me duele? ¿Me duele? Me huele el hocico Me duele Me huele el hocico Oh my God ¿Por qué lo sigues diciendo? Me huele el hocico Me huele El hocico El hocico Espero que les haya gustado Este reto que me lo mandaron por Instagram Para las personitas que no me siguen en mis redes sociales Se las dejo aquí abajito Para que vayan y corran y me digan Que retos quieren que hagan O aquí en los comentarios De igual manera voy a estar leyendo Y dándole mi corazón a todos sus comentarios No, entonces sí, hermosuras Y es de verdad para las personitas que todavía no se suscriben a mi canal Les pido por favor que se suscriban Activen la campanita para que pueda llegarle todas las notificaciones De mis videos y sean los primeros en verlos Bueno, para todo, después de todo este video Mi hermano ya tiene su propio canal Ahora sí, para que todos corran rapidísimo A ir a suscribirse Que él va a estar subiendo sus videos De igual manera De vlogs Y retos y todo eso Para que todos le comenten Cosas lindas Y todas esas cosas De igual manera Aquí en la cajita de descripción Va a estar el link directo Para que todos vayan Y ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Dan Dan Y se los voy a dejar en la descripción Sí Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Adiós.